¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo resumen de noticias aquí en Sin Corbata. La Policía Nacional, los militares, el mismo SNAI, el gobierno, nadie dice nada acerca de la fuga de más de 30 reos. La cifra sigue subiendo, ya llega hasta los 60, ojito, y solamente han reportado de dos casos. Además, señoras y señores, Pachacuti e Izquierda Democrática hacen cambios en sus filas. Han empezado a sacar gente y, bueno, esto, para bien o para mal, vamos a revisarlo todo a continuación. Así que, mis queridos amigos, si no lo has hecho, te invito en este preciso momento a que te suscribas al canal. Y, pues, por supuesto, si te suscribes y le das like, yo te mando todos los videos. Todos los días hay video. Un día nomás fallé ayer por temas personales, pero nada más que eso. Suele pasar. A todo el mundo le ocurre. Pero bueno, ahora sí. Tenemos, ministro del Interior salió de la penitenciaría litoral y dijo a los medios que no existían novedades. Así nomás. A las 3 de la tarde del día de hoy se esperaba una rueda de prensa. Dieron datos que ya nosotros los habíamos conocido a través de la primera emisión de Sin Corbata. Terminamos a eso de la 1 y media de la tarde aproximadamente. Y después de 24 horas, según Mónica Velásquez, según ella, después de 24 horas de la fuga de los reos de la penitenciaría, la SNAIM aún no tiene una cifra exacta. Se estima que sea entre 50 y 60 PPL fugados de una prisión rodeada por militares y policías. Está en curso una investigación interna. Urgente, señoras y señores. Fiscalía investigará presunta fuga de PPL. La Fiscalía abre investigación sobre esta presunta fuga. No presunta, es una fuga total, ¿no? Es una fuga. Ahora, hay que investigar quién permitió aquello. Juan Zapata dice que todo está chévere en la PENI. El SNAIM no confirma, no, no confirma, perdón, cifra de fugados. El gobierno del encuentro le llama. Por acá, más consternación. Mire cómo ahora se hacen otra vez las imágenes. Pero aquí nos queda a nosotros algo caricaturesco. Hace días, Lazo mostrándonos la fuerza policial, la fuerza militar. Ahí todos encapuchados, todos con sus cascos, con fusil en mano. Y hoy quedaron como reverendos payasos. Porque no pueden controlar una bendita cárcel. Y ahí está, solamente dos pueden reportar de todo lo que ha pasado. Solo dos recapturados, dos fugados de la penitenciaría litoral fueron recapturados en Manaví. Nada más que eso. La Fiscalía, ahora sí, comenzando a cortar cabezas, señoras y señores. Las imágenes. Juan Zapata. Recorrimos y verificamos las instalaciones de la penitenciaría litoral y áreas internas de los pabellones, junto al director de la SNAI. Constatamos que no existen novedades. Tú decías, Kevin, estás hablando cualquier cosa. Yo no te voy a creer. Lo estás viendo con tus propios ojitos. Así que si lo estás viendo, dejaré tu like para que más gente se entere. Sé solidario. Compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete al canal. Pila, cuento contigo. Juan Zapata. Constatamos que no existen novedades. Agradezco el gran esfuerzo de la Policía y de las Fuerzas Armadas que mantienen el control del centro. Oye, ve eso, pedazo. Si tuvieses el control, no se te hubieran escapado 50 o 60. Ahí lo vemos, ¿no? Algodines. De gorrita y chaleco antibalas. Este no es... Este no es la abuelita, como lo era en su momento Alexandra Vela. O no es el G.I. Joe, como lo es el hoy ministro de Economía, don Arosemena. Este es el Godine. Ahí está, ¿eh? Yo no fui. Yo no quiero. Juan Zapata te toca. Uy, yo no puedo. No hay novedad. Ahí está. Todo perfecto. El Godine es del gobierno del encuentro. Y bueno, la policía donde está. Epa. Sacando los pasos prohibidos. Por favor, señorita policía. Por eso que cuando se los llaman están, pero, epa. A ese bailecito. Like por el bailecito, por lo menos. Ahí está. Con guiñito, con patita alzada. Epa. Movimiento de cadera, manito lado a lado. Y a torear a la delincuencia, señora de esa vila. Ahí está. Toreando la delincuencia. Bueno. Vamos con otro tema. Leonidas Issa. Prefiere esperar la evaluación de la Asamblea de la Conayi sobre los acuerdos con el gobierno. Hay tres párrafos que nosotros tenemos que puntualizar. El primero indica. Isa dijo que en este momento están concentrados. Como la selección, pero acá con poncho rojo. Están concentrados en la planificación de la Asamblea Anual de la Organización Indígena que evaluará los resultados de los diálogos con el gobierno. Recordemos que hasta el día viernes pasado se enviaron los decretos. Otra vez se quedaron como puercos esperando los decretos. Nunca llegaron los decretos. Llegó uno que otro. No los que a ellos le interesan. Sin embargo, tuvieron tiempo para empezar a organizarse. Ya viendo que quedaron también ante la opinión pública como payasos también. Como puercos. Hay que decirlo así. Esperando un imposible o algo que nunca iba a llegar de parte del gobierno. O sea, ¿en quién te pones a confiar, Leonidas? Entonces, viendo la situación, se tiene previsto para mañana, viernes 18, y va a salir un plan. Viendo qué pasa mañana, se van a reunir mañana, vemos qué hacemos. Descartó lo expuesto desde el gobierno, que se han cumplido un cierto número de acuerdos. El gobierno dice 74 de 218, por lo que prefieren esperar. Sin embargo, hizo un llamado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que se garantice el plan de implementación de los acuerdos, porque no hay confianza ni esperanza. La Iglesia Católica ya se hizo a un lado, ya le dio la espalda. Ustedes hagan lo que quieran. Total, solamente sirve para el show, para las cámaras. No se han cumplido. Ojo, para que te des cuenta, 74 de 218. Y tú puedes decir, vamos, no sé, a implementar tal cosa en tal lugar. Ah, perfecto. Pero lo crucial, lo importante, lo que realmente le importa a la gente, hay todavía dudas sobre esa gran focalización de los subsidios. No nos olvidemos. El hecho de que solamente la Conaya quiere con donación de deuda, no solamente es eso. Está todavía por diseñarse la gran focalización del subsidio. ¿Quiénes van a recibir y quién no? Cuidado, ¿eh? ¿Te acuerdas que Isa había armado por ahí un plancito en el cual se le quite a cierto sector que eran las camionetas a diésel y todo eso? Yo les hacía caer en cuenta, bueno, y cada uno de ellos con sus locales, con sus tiendas, ¿cómo creen que llevan los alimentos, los productos hacia las tiendas? En bicicleta, en patineta, los llevan en justamente eso, en camionetas a diésel. Entonces, quitarle el subsidio a ellos sería básicamente subirle el precio a los artículos en las tiendas y usted tendrá que pagar. Al final, se vuelve a confirmar la ecuación. Le ponen el recargo al consumidor, al usuario, a la gente común de a pie. Sigamos, por favor. Porque en ese mismo sentido, Leonidas Isa le mandó una llamadita. ¿A quién? A mi querida Mireia Pazmiño. Lo ves en pantalla. El día de hoy la separaron de Pachacuti. Su bancada le dio la espalda. Salió a hablar Salvador Quispe. Que ella siempre estaba proponiendo cosas que no están de acuerdo a ellos. Por ejemplo, Mireia Pazmiño estuvo de acuerdo con la votación para que salga el lazo en la muerte cruzada. Salvador Quispe, no. Él quería mantener ahí su sueldito, su teta de más de cuatro mil y pico de dólares. No, no, no. Eso se cuida. La plata se cuida. Plata en bolsillo. Porque si no, no tengo cómo pagar. Bueno, al señor no le importa su cargo. Nunca le ha importado poner su cargo a consideración de la gente. Sencillamente la plata en el bolsillo. Mireia Pazmiño decía abiertamente. Ok, vamos a muerte cruzada. Vamos a juicio político. Vamos a destitución. Y esto ya les empezó a hartar a Pachacuti. Bueno, tenemos las entrevistas. Tenemos la rueda de prensa. Esto es lo que decía Salvador Quispe. Escuchemos. En la unidad de nuestro movimiento. Pensando en el respeto a una mujer. Sin embargo, la respuesta de la colega asambleísta permanentemente ha sido la contradicción. Tiene que pensar que estamos haciendo nosotros para hacer exactamente lo contrario. Y el Pachacuti no puede seguir en ese sentido. Tan solo quizá por el respeto a una señora asambleísta. Por esa razón, el día de hoy hemos tomado la decisión de separar definitivamente de la bancada de Pachacuti a la colega asambleísta Mireia Pazmiño y pedimos que las instancias pertinentes de nuestra Organización Política Nacional tomen las decisiones de acuerdo al régimen o al régimen. Lo que ha agotado toda esta paciencia tiene que ver con la moción que acaba de presentar la señora asambleísta Pazmiño en relación al oficio político, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión que hemos tomado con las bases, con las organizaciones y obviamente la bancada, ha sido que ese juicio político tiene que ser a todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más aún, cuando sabemos que tratar de destituir solo a cuatro, salvando a tres, es un cálculo político del coreísmo del Partido Socialistiano, quienes están buscando no corregir los errores. A Mireia Pazmiño se le bautiza con otro apellido, según Salvador Quispe, Mireia Pazmiño Contreras, porque dice él que todo lo que decía Pachacuti, ella lo hacía al revés. Y vamos acá, la segunda parte del video, él dice que es un cálculo político de los correístas y los sociocristianos para salvar de los siete a tres. Y e irse sobre cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo le digo, y cuando ustedes se pusieron de acuerdo con Mario Ruiz, ¿no se acuerdan ustedes? Mario Ruiz, que sí, que estaban en conversaciones, que ya recibí el chat, que me están comunicando, que están negociando. ¿No se pueden hacer ustedes lo mismo y por eso salvaron al presidente? ¿Ustedes se abstuvieron de votar y no votaron a favor? Algunos de ustedes, ¿eh? Otros sí votaron, pero también haciendo sus cálculos políticos al fin de cuentas. Cálculo es cálculo. El otro que también, pues, lastimosamente está con la cuerda así, a punto de irse, es Guadalupe Yori. Asimismo, la bancada Pachacuti dio también su punto de vista y todo a raíz de que alquilaron un vehículo de alta gama. No cualquier vehículo. No, no, no un taxi. No, no, una moto. No, no, no. Un auto hasta las mismas, como tiene que ir Guadalupe Yori. Oye, no con cualquier cosa, pero ella es la, ella es la condesa. Y la tuvieron que pagar los asesores. Hicieron la vaca entre los asesores y le pagaron el gustito a ella de andar en un carro de lujo. Esto fue lo que dijo Salvador Quispe porque se reunió precisamente el comité de ética de la asamblea y con una votación sugirieron su destitución a la calle, para afuera, patitas para la calle. Vamos a ver. Asimismo para beneficio personal y de lo que conocemos, si ha habido algún tipo de gestión, ha sido para contratar un vehículo y poner al servicio de la presidencia de la asamblea nacional. Y eso también responde a la negación de los recursos que el gobierno nacional debió entregar en su momento, los recursos necesarios para el funcionamiento de la asamblea nacional. ¿Cómo es que la asamblea nacional tiene que estar buscando gestiones de esa naturaleza para poder cumplir su misión, su fusión? Nosotros no vemos allí una intencionalidad del asambleista Guadalupe Yoni en el sentido de buscar recursos para su interés particular. Si algo se ha hecho, ha sido para el cumplimiento del rol de la asamblea nacional. Y por eso, nosotros vamos a hacer los análisis pertinentes y seguramente habrá un plato de solidaridad con la asamblea. Acto de solidaridad se quedará únicamente porque, lástima, pero adiós. Ahí está, ¿no? Vamos a ver la votación. Caso diezmos, tres votos a favor y una abstención. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda la destitución de Guadalupe Yoni por el alquiler de un vehículo de lujo cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional. Veamos. En base a lo descrito en el presente informe, luego de revisar las pruebas de carga y descarga, concluye que la asambleísta Esperanza Guadalupe Yori Abarca ha incurrido en la prohibición común a todos los asambleístas, escrita en el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuatro, percibir dietas u otros ingresos en fondos públicos que no sean correspondientes a su institución de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución de la Asamblea Esperanza Guadalupe Yori Abarca, a quien debe imputarse de responsabilidad política por los actos que ha realizado y cuyas conductas reprochables han sido suficientemente justificadas y han configurado la prohibición legal antes señalada. Lástima, pero adiós Guadalupe. Otra bancada que también hace movimientos estratégicos en sus filas es Cera Democrática, pero con un mensaje mucho más profundo. Por lo menos Pachacu te decía, vamos a sanear las filas. Esta persona sí, esta persona no. Por acá, la izquierda democrática no tiene rumbo. O sea, existen por existir en la Asamblea Nacional hoy por hoy y los convierte prácticamente en una fuerza fácil de convencer, de comprar, de tenerles ahí alguna dádiva. Yo te doy esto y tú me das el voto. Si no tiene rumbo, si no tiene razón de ser en la Asamblea Nacional, otros tontos útiles que sirven para el gobierno de alfombra. Se dejan pisotear al gusto de quien quiera pisarlos. En más democracia, se intenta imponer, silenciar el criterio de los asambleistas a través del miedo, la revancha, la retengación y la persecución política. Lo siguiente es para pensar o al menos para poderse ayudar. No es casual que esa dirigencia encargada del partido y sus acólicos hayan hecho hasta lo imposible por deshacerse de Javier Eros. Rodrigo Pajardo asegura que la disposición del Consejo Ejecutivo de la Izquierda Democrática no tiene efecto jurídico en la Asamblea. Y él, junto a Marlon Cadena, siguen siendo subcoordinador y coordinador de la bancada. De paso, pugnas a la interna de la Izquierda Democrática. El Consejo Ejecutivo del partido está secuestrado por ellos, dice la legisladora Yesenia Guamaní al referirse a los legisladores disidentes. Se partieron los que dicen ser Izquierda Democrática de verdad y los truchos. Los truchos en pelea con los de verdad, entre comillas. Oiga, novela y más novela. Yo solamente les digo, esta presidencia que pasó, la del lazo, estas elecciones, donde vimos una mayoría interesante de Izquierda Democrática y otra mayoría interesante de Pachacuti, gózala, disfrútala, vacílala, pero es la última vez que ustedes van a volver a tener mayoría en una Asamblea Nacional. La gente ya los conoce y los repudia por ser camiseteros y por vender su voto al gobierno, como lo hicieron con Lazo, para salvar al pellejo tantísimas veces. Tanto se lo han salvado que lo tienen así estirado. Ya no le queda más pellejo a Guillermo Lazo que salvar. Nos vemos, señoras y señores, hasta un siguiente video aquí en el canal. Suscríbete al canal, eso, dale me gusta, para que yo te pueda mandar más videos y tú estés siempre informado, informada, como tienes que estar. Un abrazo. Un abrazo.